Compañeros, un cordial saludo para todos ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En Noticias Locales, hablemos de los procesos deportivos que en este 2018 se empiezan a cerrar en el municipio de Sonzón. Los torneos de micro, urbano y campesino no son la excepción. Finalizaron en el Coliseo Municipal los torneos de micro, urbano y campesino de este 2018. En el torneo urbano, Pandebono se quedó con el título del certamen tras vencer en la final 3x2 a Chanchito. Con el tercer lugar de este certamen se quedó El Roble, quien venció 10x6 a Deporte de la Cancha, que se quedó en cuarto lugar. De otro lado, en el torneo campesino, Piratas fue el campeón del torneo. En la final venció 5x1 a Alto de Sabanas. El tercer lugar fue para Los Potreros, quien derrotó a Circo Arriba 12x6. En los torneos de microfútbol de este 2018 participaron 32 equipos, 18 en el urbano y 14 en el campesino. Las inscripciones para los torneos del 2019 se realizarán antes de finales de enero hasta mediados de febrero.